Hace tres años perdí a mi familia. No fue un accidente. Había una bomba en el avión. Ayúdame a encontrar a quien lo hizo. No tengo nada que perder. Ni la vida. ¿Qué vida? Solo te lo voy a decir una vez. Aunque lo consigas, no valdrá la pena. El responsable está en libertad y tan tranquilo. Prométeme que no vas a hacer tonterías. ¿Para qué has venido? Para que pasemos página. ¿Y cómo vas a hacerlo? En plan violento. Eres más humana de lo que me esperaba. Es que es un buen disfraz. No tienes ni idea del desastre tan colosal que has montado. ¡Guerda! 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 ¡Suscríbete!